Pregunta que he respondido tres veces en el transcurso del fin de semana. ¿Cuándo se viene Pascua? Vos viste que años anteriores la teníamos en fines de marzo, principios de abril, esta vez. Nos vamos de viaje, Dani, ¿qué te parece? ¿En Pascua? Sí, es Pascua, en cualquier otro fin de semana largo. En cualquier momento, sí, siempre dispuesto para eso. Bueno, la gente se pregunta, ¿y pero qué pasó en marzo? ¿No tuvimos ningún feriado? Sí, claro, fue el último feriado del 24, el fin de semana, el domingo. Lo que pasa es que al caer domingo no se trasladó ni a un viernes ni al lunes, con lo cual no tuvimos feriado largo. Para muchos pasó desapercibido y para otros, por supuesto que no, porque ayer te contábamos de las marchas en la ciudad y en diferentes puntos del país. Pero se viene abril con algunos feriados importantes que, bueno, más allá del de Pascua tenés antes el del martes próximo. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Este! Ahí está, mirá, día, martes. Otra gran pregunta que he respondido. ¿Es Puente el lunes? No, no, Dani, no. Esa es la respuesta. No, no, no. ¿Vos sabés qué? El presidente, fin de año, siempre hace una consideración de cuáles son los feriados Puente para el año siguiente. Bueno, este no formó parte de la partida, con lo cual vas a tener libre el martes, pero no el lunes. Exactamente. Bueno, hay que tener en cuenta eso entonces. Si te lo podés tomar. El lunes. Si se lo podés pedir a tu empleado. Sí, que lo tenés que hacer vos el Puente. Si no, tenés que ir a trabajar. Y después, si se viene Pascua, ya viene entrado abril 18 y 19. El 19 es feriado, el 18 está ahí. Siempre genera otra duda también. Exactamente. Este, el viernes 19, nos lo tomamos todos. Vos, vos, vos todos. Bueno, nosotros no. Nosotros siempre vamos a estar acá. Bueno, entonces, modifiquemos la palabra todos porque... Bueno, quise decir, es un feriado nacional para todos. ¿Qué pasa con el 18? El 18 es no laborable. Esto quiere decir que tu empleador te puede dar la posibilidad de ir a trabajar o no. Pero sí hay una especie de feriado no laborable en la administración pública y en los colegios. Claro, administración pública, colegios, todo eso seguro. Y después en las empresas privadas se verá. Así que, bueno, ahí tenés el panorama de abril que pinta bien, ¿eh? Tenés al principio uno y después los otros dos. Si no te pudiste tomar abril porque, no sé, te quisiste ir a algún lado y Semana Santa, los precios están por las nubes porque, Dani, la verdad, que suben muchísimo. Y bueno, a ver, vamos a esperar a mayo. Primero de mayo. Está bien. No se mueve, inamovible. Mitad de semana. Claro, el día del trabajador. Bueno, para cortar la semana está bien, el primero de mayo. Y bueno, te relajas, te levantás más tarde, te vas a desayunar a algún lado lindo y disfrutás del día del trabajo que todos nos lo merecemos. No te sirve tanto para viajar a menos que te lo armes vos. ¿Y el 25, que al sábado, se correrá el 25? No. No. Lo mismo que el 24 de marzo. Son feriados inamovibles, Dani. Hay feriados que no se corren. No, no, son como varios, 4, 5, 6 en el año. Alejo, haces, bueno, Alejo. Se está quejando ya. Se está quejando. Bueno, bueno, bueno. Calla así, calla así. Así que, bueno, para abril ya te dijimos y para mayo, si estás vilumbrando, tomarte y va a ser bastante complicado. No, mayo está complicado. Bueno, es que es lo que hay. Bueno, y si no, lo pateás para las vacaciones de invierno. Después te contamos más adelante. Claro, lo que pasa es que muchos dicen, y para junio, pero después te viene julio. Entonces, por ahí no amenita. Conviene esperar hasta julio. Conviene esperar hasta julio. Tampoco da el presupuesto para viajar todos los meses, por más que estén los feriados. Tal cual, tal cual. Y no es época de vacaciones, pero bueno, si tenés la posibilidad, pues se te pegan los feriados y haces alguna manganeta. 7-14, dame la ciudad de Buenos Aires porque... ¿Hace frío o hace...? Local de Internet. Estamos atentos a tu llamado ahí cuando aparezcan las autoridades para conocer los detalles de esto, que es un golpe importante al narcotráfico. Mirá, es un golpe también al consumo, los datos que se conocieron en las últimas horas. Seguramente vos lo intuís, porque cuando vas al súper o cuando vas al shopping te das cuenta que hay mucha promo, pero poca gente comprando. Sí, muy poca gente. Muy poca. Ayer fui al shopping, me llamaba la atención, todos los negocios tienen un cartel de hasta un 30% de descuento, con tarjeta, sin tarjeta. Cualquier excusa es buena para poner un descuento y atraer a la gente. No había nadie, estaban, pobre las empleadas, ahí charlando entre ellas o con la computadora. Sí, te atendían de a 4 o 5, porque en realidad, pobrecitas, estaban tan aburridas que cuando entraba alguien, se desesperaban por venderte algo, porque también van a comisión, ¿eh? Sí, sí, y es complicado porque después en los shopping, por ejemplo, hay que pagar el alquiler, los impuestos que son caros y si no... Que nos rinda más. Sí, sí, exactamente. Bueno, obviamente hay muchos componentes que tienen que ver con, por ejemplo, en el caso de la pizza, ya me estoy concentrando en la mozzarella y es un tema complicado por el costo que tiene ahora cualquier lácteo, ¿no? Oye, Dani, me quedé pensando en la temperatura que tenemos en estos momentos, ¿eh? 19 grados, así que toda la semana con solcito y por ahora toquemos madera sin lluvias. Bueno, un caso que impactó muchísimo por las 185 puñaladas, porque estaban detenidas madre e hija, por la denuncia que ellas habían hecho en el martes. Gracias, igualmente. 9.29, ahí estamos. Sí, 15.6, la temperatura, me voy con el señor Marcelo Pinto. Sí. La temperatura para esta tarde, 21, 22 grados, súper agradable, con solcito. Pero segundos antes de que empiece Tele 9 todos los días, tenemos Chacra TV. Marce, ¿cuáles son los temas importantes para el día de hoy? Bueno, para hoy se destaca el movimiento que tuvo el puerto de Rosario, las 19 terminales a lo largo del río Paraná. ¿Por qué? Porque ya se empieza a palpitar lo que es la cosecha de granos gruesos, es decir, soja y maíz, que fueron a ser los protagonistas con casi 5.000 camiones a la espera, allí en fila, en el puerto de Rosario, Gran Rosario, que por supuesto ya empieza a calentar motores, porque se espera, más allá de estos 5.000 camiones de ayer, que cuando ahora, el mes que viene, en abril, y entre abril y junio, ya empiece realmente lo fuerte de lo que son los despachos de granos gruesos, allí en los puertos de Rosario, que se lleva el 85% de la producción de granos en la Argentina, se duplique esta cantidad de camiones y haya unos 10.000 camiones por día, haciendo fila para empezar a cargar justamente los buques que empiezan a llevar la producción y a procesar también allí en el puerto de Gran Rosario. Sí, en realidad se habla de cosecha récord en todo el país. Exactamente, 140 millones de toneladas sería para todo lo que es la campaña de granos, ya arrancó muy bien lo que es el trigo, pero se va a sumar lo que es el maíz, que va a ser gran protagonista este año el maíz, porque ya ayer, a modo de muestra, 60% de lo descargado fue maíz, el 40% fue la soja, una gran campaña con Córdoba como protagonista. Algunos datos para tener en cuenta de lo que empieza ya a palpitarse en los puertos cerealeros de la Argentina, sobre todo en lo que es justamente el corredor del Gran Rosario, así en el río Paraná. Esta fue una de las noticias destacadas de Chacra TV, programa que va de 6.30 a 7 por la pantalla de Canal 9, minutos antes de Tele 9 de la amanecer. Gracias, Marce, ya lo ha dicho todo. Bueno, mirá, vamos a hablar del frío. ¿Del frío? Es un tema que siempre nosotros nos tratamos, no nos gusta el frío. Esto nos divide más que la política. Sí. Gracias.